En paz Paz es no estar nunca en ningún bando Paz es no explicarle a nadie ni el dónde ni el cuándo Paz es ir borrando, ir creando nuevos mundos Es decepcionarte y pronto pasar a otro asunto Paz a todos esos que sufrieron y aún se fían A esos que el dolor nunca ha impedido que sonrían El amor fue mi única ideología Y la chica más guapa siempre fue la que menos lo pretendía No pierdo el tren de la suerte por si es el único Doy cada beso bien fuerte por si es el último No sufro pánico esténico, amo a mi público Mis frases calman mucho más que un barbitúrico ¿Qué voy a hacer si esos cabrones me han hecho de piedra? Sin galardones pero soy como un héroe de guerra ¿Qué voy a hacer si me imitan y no lo admiten? Sé que no hay pudor sin el alma, soy un stripper Escribo laberintos y rapeo libertades Tan desconfiado no creo ya ni en mis verdades Tantas puertas pero faltan llaves Que mis miedos mentales siempre llegan puntuales Viajo a través de las prendijas que me deja el tiempo Ayer planeé todo lo que ahora me está sucediendo No me arrepiento de las balas que gasté Tampoco me arrastré por pillar gacho del pastel Lo siento, yo hoy presencio mis progresos Más que mis ingresos Siempre cerca de mis barras como un preso Y lo disfruto, no, no existe otro sustituto, no Mi rap te enseña todo eso que el instituto, no Y lo hago como la seda Solo descanso si me seda Si aquí es un sálvese quien pueda Será que ya yo no sé darte lo que esperas Será que no me importa si hay que pelear, peleo Que llevo en cada fraseo otros dos guantes de boxeo Que veo tantos rappers con estiércol en la boca Yo llego y me los follo sin quitarme ni la ropa Y menos mal que no soy inmortal Que triste sería vivir sabiendo que no hay un final Un sabio me dijo, tira tu equipaje Dijo, que lo más trendy ahora es no llevar ni un tatuaje Dijo, hay tanto montaje y tanto chulo Dijo, que hasta el más charlatán también se puede quedar mudo Y hoy saludo a un yo más viejo Pero no me jode, porque hago música Y entonces soy eternamente joven Entras, tantas vueltas y sigo en la misma puerta Tantas días muertas, tantas noches en alerta Pero si no trabajo, cada día es una herida Si intentan tirarme abajo es porque ven que estoy arriba Bienvenido a mi versión de los hechos A estos versos que te dicen que le hagas más caso al pecho Que cambies joder, que no eres nadie si no luchas Que no lo digo yo, lo dices tú porque me escuchas Yo sigo en las manos del Dios, tiempo nunca le vencí Que me acaricio, me ahogue, depende de mí Solo vi palabras donde otros vieron restos Por eso el silencio no me quita el puesto Recorrí el mundo, vi alegrías y lamentos Pero el viaje más intenso fue el que me hice yo por dentro